En Monterrey, la resortera ha trascendido su papel como juguete para niños, para dar paso a una nueva función, en el que es considerada un artículo de entretenimiento y hasta herramienta para la práctica deportiva. De hecho, en esta ciudad ya cuenta con un club deportivo llamado La Resortera México, el cual agrupa a ingenieros, médicos, maestros, mecánicos, biólogos, instructores, quienes han encontrado en ella una vía para eliminar el estrés generado por las jornadas laborales. Por lo general, las resorteras se fabrican de manera artesanal con trozos de mezquite con forma de empuñadura y horqueta, ligas de látex de alto desempeño y una banda o cuero. Sin embargo, cada persona busca adaptar la empuñadura de la resortera a la palma de su mano, lo que permite crear diseños variados y acabados que hacen del juguete una obra de arte. Suele ser muy económica, aunque hay quienes la fabrican a su medida y se pueden gastar cientos de pesos en una ya personalizada. Como complemento para el deporte, se utilizan como municiones, canicas de cristal de diferentes diámetros y los objetivos en el deporte oficial. Es la diana con puntaje y, en la práctica, las clásicas latas de aluminio que evitan el rebote del proyectil. Con información e imágenes de Óscar Pérez, corresponsal en Nuevo León. Notimix.